Hay que quitarlo, pero si no se puede pasar con la silla de ruedas, esto tiene que echarlo para allá. Está autocalizando, ¿no? Sí. Vale. Entonces, en caso de que una persona en silla de ruedas quiera salir de manera emergente por aquí... No, no cabría. No cabría. Por ahí no cabría, pero... Lo primero que se encuentra también es... El cable le impide, por ejemplo, pasar lo que son las ruedas. Vale. Al cable y después lo que tenemos aquí son el tirador, que está demasiado alto, y la puerta que pesa muchísimo. O sea, son dos cosas distintas, porque a mí hasta me cuesta trabajo darle. Y aquí sí, ya. Aquí hay lo que es la salida, pero mínimamente lo que son las macetas, que también impide lo que es el paso a la rampa. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos como una especie de patio, o sea, el almacén de las sillas y después aquí mínimamente, que son donde están las macetas, que es el mismo paso de las sillas de ruedas y la puerta cerrada. Y demasiado alto lo que es la cerradura para poder abrirla una persona en silla de ruedas. Pero si alguien no tiene la llave no puede salir, se queda aquí entallado. De todas maneras, una vez que viene ahí arriba, lo que es el cerrojo, que le presiona y se puede abrir. Pero de todas maneras es eso. Aunque una persona en silla de ruedas pueda llegar ahí, la maceta les impide abrir la puerta, mínimamente porque la puerta se abre para adentro, abrir la puerta y mínimamente salir por la rampa. ¿Y no pones la maceta ahí en medio de la puerta? Mísimamente con las macetas no se puede abrir la puerta. Con las macetas no se puede abrir la puerta porque la puerta, si veis las bisagras, se abre para adentro, no para afuera. Y las bisagras están en este lado. Las rampas llenas de maceteros. ¡Gracias!